Voy para la casa, estoy aquí en Plaza Flamingo, vine a hacer algo. Gracias por ver el vídeo. Gracias Señor Dios todo lo podamos obrar Bendito Gracias Señor Bueno, voy a entrar aquí a las 62 calles Para salir ya de Jardín Bueno, ya estoy cruzando la línea Ya estoy casi en territorio de Miami Casi